Hablamos de un casamiento que se convirtió en un circo, nunca dejó de ser un circo en realidad. En lo más mínimo, qué linda historia, qué felicidad tenían, qué bueno que lo puedan hacer así. Fijate que no es un acting, no es el capítulo de alguna novela, no, es la vida real. No, la vida real es la vida de Pipa y de Fermín. Los dos son artistas reconocidos de nuestra ciudad que decidieron casarse y lo hicieron a su manera. A tal punto llegó el amor, a tal punto llega las ganas de hacer las cosas como ellos pretendían o el amor por su propia actividad, que bueno, lukeados de clown fueron y dieron el sí. Una verdadera fiesta, un circo en el registro civil. Nicolás, ¿aceptas por esposa a Yamila? Sí. Yamila, ¿aceptas por esposa a Nicolás? Acepto. Estábamos con un poquito de cuiki, pero mirá, es lo que va, es la fuerza que nos dieron ellos de venir y hacerlo. Hay que concretar, los proyectos hay que concretarlos, hay que planificar y concretar. ¿Cómo se les ocurrió, cuándo y cuánto tiempo lo estuvieron pensando? No, no, fue muy espontáneo porque en febrero decidimos casarnos, o sea que dos, tres meses. Y esto es nuestro estilo de vida, así que era lo que queríamos transmitir acá. Yo hablaba con tu mamá y le pregunto, ¿les caerá mal que le diga que son payasos? Y me dice, no, ellos son Pipa y Fermín. Al contrario, al contrario, somos payasos y estamos orgullosos de eso. Sí, tal cual. ¿Será el primer matrimonio payaso de la ciudad? ¡Ah, capaz, capaz que inventamos un nuevo género! Seguramente. Vení, vení. ¡Vení, vení! Qué bueno, ¿eh? Excelente, la verdad, muy lindo, lindo ejemplo para contagiar también a aquellos a que se animen porque no va a pasar por el registro civil. Si lo hacen ellos así, vestidos de payasos, imaginate el resto, ¿no? Estuvo realmente, Barba, una historia muy linda y me parece que ojalá que contagie a más de uno. Fíjate que estaba toda prácticamente la comunidad de artistas, cansejeros de Clowns de Bahía Blanca, festejando. Y recién recordábamos que más de uno de ellos ha desfilado durante todos estos años por nuestro canal, sobre todo por BD a la mañana, ¿eh? Sí, estuvieron muchos, muchas veces porque son artistas reconocidos, talentosos. Todos sus amigos fueron también lookeados, vestidos con el traje de payasos, de circenses. La verdad que fue toda una fiesta, ¿no? Con mucho colorido en el registro civil. Los conocemos a todos y hay, obviamente, una pasión enorme así por lo que hacen. Pasión entre ellos, pero pasión también por esta forma de vida que es ser Clowns. Bueno, amigos, testigos, hablaron con Canal 9 y esto es sí. Todo, la familia, entera. Veo que ha venido bien peinada hoy, ¿eh? Claro, por supuesto. Como corresponde. ¿Qué me dicen? ¿Usted va a musicalizar la boda hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Todo excelente, de lujo. La verdad que pasándolo... Cuénteme cómo pasó la ceremonia. Excelente, lo pasó así, mirá. Así, impresionantemente. ¿Y usted? Te viene todo. ¿Y usted cómo la pasa? No puedo hablar de la emoción que tengo. Felicidad, amor, viva el amor. ¿Y a ver un globito para mí? Un globito para vos, mirá. Un globito de amor emocionado, todo, todo, todo emocionado, divino, los chicos que se casan. Locura, locura, este es amor mismo, globito.